¿Por qué has tardado tanto en romper tu silencio? Era difícil, pero no que íbamos a terminar de esa manera, con ese resultado y dejando una imagen muy pobre para lo que es el club y el barcelonismo. Y la verdad que me costó porque estaba mal, no tenía ganas de nada y después pasó todo esto y quería que vaya pasando el tiempo y que vayan transcurriendo las cosas para cuando salga a hablar aclarar todo lo que había escuchado por ahí. ¿Por qué le dijiste al Barça que te podías ir? Bueno, le dije al club, sobre todo al presidente, que me quería ir porque se lo vengo diciendo durante todo el año, porque me creía que ya era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesita gente nueva, idea nueva y que para mí se había terminado mi etapa en el Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que era lo que más quería, que era terminar mi carrera en el club. Pero la verdad que fue un año muy complicado, donde sufrí mucho dentro del entrenamiento, de los partidos, del vestuario. Se me hizo muy difícil y todo eso me llevó a plantearme mi marcha del club y buscar nuevos objetivos, nuevos aires. Y una experiencia nueva para mí no viene a causa del resultado de Champions, que dolió mucho, pero no es por eso que era mi decisión. Es una decisión que la venía meditando y estudiando todo el año, que se lo venía comentando al presidente. Y bueno, el presidente siempre dijo que yo a final de temporada podía decidir si me podía ir o me podía quedar y al final lo terminó cumpliendo con su palabra. ¿Te sentiste dolido? Me imagino que sí, pero sobre todo, ¿te sentiste en algún momento un poco solo? No, solo no, porque siempre están al lado mío los que estuvieron siempre y eso me baste y me fortalece. Pero sí que me he sentido dolido por muchas cosas que escuché, tanto de la gente, del periodismo, sobre todo, poniendo en duda mi barcelonismo y sacando cosas que no me parece que me merezca. He escuchado de todo, pero bueno, también me sirvió para ver dónde va cada uno y ver quién es quién realmente. En este mundo del fútbol, que sabemos que es muy difícil, hay mucha gente muy falsa y bueno, esto me dio para reconocer a muchos más de ellos que por ahí lo tenía considerados de otra manera. Pero me dolieron más las cosas cuando se me ponen en duda mi amor por este club, porque por más que me vaya o no me vaya, eso no va a cambiar nunca. Sí, hablemos de todo eso que se ha dicho y de todo lo que se ha especulado y todo lo que se ha rumoreado. Se ha hablado mucho del factor dinero, mucho del factor de los amigos, los amigos de Messi, permanentemente se habla de eso. ¿Qué es lo que más te ha dolido de todo lo que has escuchado, que has dicho es injusto para mí después de que llevo 20 años defendiendo la camiseta del Barça? Sí, un poco de todo, un poco de lo que vos decís, de los amigos, de que tomo decisiones, de que prefiero el dinero o muchas más otras cosas que se dijeron. Siempre entrepuse el club antes que cualquier cosa en todas mis decisiones de que llego acá. Tuve la posibilidad de poder haberme ido muchísimo tiempo antes y eso ha sido por dinero. Tuve la oportunidad todos los años de irme por mucho más dinero y siempre dije que esta era mi casa y que era muy difícil que yo me vaya de acá y era lo que realmente siento y sentía, porque mejor que acá es difícil estar en otro lado, pero sentía que necesitaba un cambio y que quería probar nuevas cosas y que necesitaba un nuevo objetivo y aspirar a cosas nuevas. Pero al final, Leo, es muy difícil renunciar a 20 años, a toda una vida, a toda una ciudad, a toda una familia que está aquí en Barcelona y sobre todo yo creo que eso es lo que pesa más a la hora de decir, bueno, voy a seguir en Barcelona. Perdona, vas a seguir. Claro que es difícil y me costó muchísimo llegar a tomar la decisión esa, por eso te digo que no viene del resultado contra el Bayern. Viene a causa de un montón de cosas que vienen pasando. Siempre dije que yo quería terminar mi carrera acá, pero siempre dije que quería un proyecto ganador, que quería seguir ganando el título con el club y seguir agrandando la leyenda del club a nivel de título y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto, no hay nada, se van haciendo malabar y van tapando ojeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes, siempre pensé el bienestar de mi familia, el mío, del club y siempre fue lo más importante. Cuando yo le comuniqué la decisión esta a mi mujer, a mi hijo, o asumílo yo mismo, fue un drama bárbaro, llorando, mis hijos pidiéndome que no me vayan, que no se querían ir de Barcelona, que tienen su vida, sus amigos, su colegio, que no querían cambiar de colegio, pero yo miré un poco más allá y los últimos años que me queda lo quiero disfrutar y competir por ganar la Champions. Siempre fue lo que quise durante todos estos años, intentar de competir y luchar por ganarla. Después la podés ganar o no, porque la Champions es muy difícil, pero por lo menos competirla y lucharla y estar ahí, que no pase lo que nos pasó los últimos años, tanto en Roma, Liverpool, o con el Bayern ahora. Y bueno, todo eso hizo que me lleve a esta decisión, que después no se lleva a cabo porque volvemos al principio. Yo pensaba, no, pensaba no, estamos seguros de que yo quedaba libre, que el presidente siempre dijo que yo al final de la temporada podía decidir si me iba o no. Y ahora se agarran de que no lo hice antes del 10 de junio, cuando el 10 de junio todavía estábamos compitiendo por la liga, en el medio de este lío del virus este de mierda y de todo lo que nos pasó, que se alteraron toda la fecha. Y bueno, ese es el motivo por el cual voy a seguir en el club, porque él me dijo que la única manera de salir era pagarlo a cláusula, que eso es imposible, obviamente. Y si no, ir a juicio. Y ir a juicio es una locura. Yo nunca iría a juicio contra el club al cual amo, al cual me dio todo, el cual me ayudó desde que llegué, el club de mi vida, tengo mi vida hecha en Barcelona, crecí acá, lo viví todo, me dio todo, yo también di todo por este club y nunca jamás me pasó por la cabeza terminar haciendo juicio al club para poder salir. Quizá, Leo, perdona que te corte, eso es un poco lo que más te ha podido oler en estas últimas horas, que hay gente que piensa que tú podrías haber hecho daño al Barça cuando tú ya llevas no solamente dos décadas demostrando que eres el mejor jugador de la historia del club, sino además haciendo Barça por todos los países que vas, por todas las competiciones que has jugado, con todos los compañeros que has tenido. Tú has sido un poco y sigues siendo la bandera del FC Barcelona. ¿Te ha dolido que alguien dude de tu barcelonismo? Sí, mucho, me dolió mucho y que se publiquen cosas en contra mía y falsas diciendo que yo iba en contra del club o que se llegara a pensar que yo podía ir a juicio para poder beneficiarme e ir en contra del club. Nunca haría una cosa así. Repito, sí que me quería ir y creo que estoy en todo mi derecho porque lo decía el contrato y podía quedar libre. Y no es que me voy y ya está. Me voy y me cuesta muchísimo, pero pienso en mí, en mi futuro, en mi carrera y en vivir mis últimos años de fútbol feliz y este último año no encontré la felicidad dentro del club. Lo que pasa, Leo, que eso es clave, ¿no? Estar bien en un sitio, ser feliz. Tú eres un ganador nato, estás en un equipo que tiene que pelear por títulos. Luego, como tú dices, ganar o perder depende de muchos factores, pero hay que estar en la pelea. Y estos últimos años el Barça, por lo menos en Europa, no ha competido, ¿no? Eso es un lastre. Entonces yo, una pregunta muy directa que se me ocurre. Es decir, vas a seguir en el Barça y vas a seguir bien defendiendo la camiseta y liderando al grupo, al vestuario y al equipo, pero tendrán que mejorar en algo. El proyecto tendrá que mejorar algo. Algo tendrá que cambiar a nivel deportivo. Sí, voy a seguir y eso no... Por más que me haya querido ir, no va a cambiar mi actitud ni nada a la hora de competir porque siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada y siempre quiero lo mejor para el club y eso es lo mejor para mí también y para el vestuario. Lo dije en su momento que no nos daba cómo estábamos para competir por la Champions y la verdad que ahora no sé qué va a pasar. Hay un entrenador nuevo, una idea nueva que está buenísimo que sea así, que cambien cosas, pero después hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para luchar. Yo lo que puedo decir es que yo sí, me quedo y voy a dar el máximo, como lo hice siempre. Has hablado de muchísimas cosas y seguramente hay mucha gente que cuando vea esta entrevista dirá bueno, pues el periodista es un desastre, podía haber preguntado esto o lo otro. Bueno, no pasa nada, ¿no? Pero sin embargo, una de las cosas que a mí me han preguntado más personas estos días por la calle es ¿qué fue lo primero que pensaste cuando viste que había gente pensando que tú te podías ir y que te daba igual el Barcelona? Lo primero que pensaste fue una sensación de rabia, como diciendo, con todo lo que yo he hecho, con todo lo que he peleado por este club. Sí, hay mucho dolor, te vuelvo a repetir, que se llegue a pensar o a dudar de mi barcelonismo con todo lo que vivimos durante todo este año, con todo lo que agradecido que fui siempre al club cuando siempre dije que amo este club y que no voy a estar mejor acá que en ningún lado y eso yo lo sé y así todo creo que estoy en mi derecho de poder decidir porque así me lo permitió el contrato, así me lo permitió el presidente y no pasa nada. Me iba a buscar nuevos objetivos, nuevos retos y al día de mañana capaz que me tocaba volver otra vez o seguramente volver otra vez porque acá tengo todo y repito, mi hijo, mi familia crecieron y tienen su vida hecha acá, entonces no tiene nada de malo por irme a buscar otra cosa en un momento que creo que lo necesitaba yo, lo necesitaba el club y que era bueno para todo. Y has hablado ahora de algo muy importante en tu vida que es la familia, la familia, tu padre, yo sé, me consta que lo ha pasado mal, tu señora también, antes has hablado de tus hijos, tus hijos, claro, te habrán preguntado, te habrán dicho, papá, ¿qué hacemos? Papá, ¿qué pasa? Papá, nos dicen esto, papá en la televisión, sale que nos vamos. Sí, la verdad que todo este tiempo fue duro para todo y fue difícil porque yo tenía muy claro lo que quería y lo había asumido y dicho. Obviamente mi mujer con todo el dolor del alma me apoyaba y me acompañaba y después... El importante sabes que es Mateo. El importante es Mateo. ¿Qué decías? No, Mateo no se da cuenta mucho de la situación o del significado real de lo que es irte a otro lado y hacer tu vida unos años en otra parte, ¿no? Pero Tiago que es más grande, sí, escuchó en la tele y empezó a preguntar, a averiguar y lo que te decía antes, no quería saber nada con que nos vayamos y que él tenga que ir a otro lado, a ser un nuevo amigo, a un cole nuevo, la verdad que me lloraba, me decía que no nos vayamos y bueno, pues fue duro la verdad en ese momento porque es entendible también, es entendible y me pasó a mí, es muy difícil llegar a tomar esa decisión. Y a cualquier persona, porque es toda una vida, insisto, que se dice muy fácil, 20 años, 20 años es mucho tiempo en la vida de una persona y tú llegaste aquí probablemente con la edad de tus hijos ahora, con lo cual pues eso se hace más duro. Por ir acabando, pero yo creo que hay dos cosas fundamentales que a cualquiera que esté viendo la entrevista le gustaría saber. La primera es, Leo, te quedas en el Barça, vas a volver a liderar al equipo, un mensaje que le puedas enviar a los barcelonistas que te estén viendo en casa, no un mensaje de, ya hemos hablado de por qué te quedas, de la decisión, de lo que sufriste, pero un mensaje optimista de cara al futuro. No, como siempre, que yo voy a dar el máximo y que intentaremos dar el máximo para luchar por todos los objetivos y ojalá se dé y se pueda dedicar a toda esa gente que realmente lo pasó mal. Yo recién hablaba de lo mal que lo pasé en el año, la verdad que es un poco hipócrita decir eso, con todo lo que está viviendo la gente, me refiero obviamente a lo deportivo, pero sí que hay gente que lo está pasando y lo pasó mal de verdad con esta situación del virus, gente que perdió familiares, que perdió muchas cosas y poder dar lo mejor para dedicarle a toda esa gente que hoy no acompaña desde arriba y a sus familiares que están acá, que lo están pasando mal, que al final eso es lo más importante de todo, que podamos superar de una vez por todas la situación esta del virus y podamos volver a la vida normalmente como la teníamos anterior a todo esto. Leo, una de las preguntas que yo creo que se hace más la gente, sobre todo el barcelonista de a pie, el famoso burofax, hay gente que dice que estás mal asesorado, que te han llevado por mal camino, que lo del burofax ha sido un error, ¿por qué decides enviar un burofax a los servicios jurídicos del FC Barcelona? ¿Qué querías de alguna manera demostrar, qué postura querías tener con eso del burofax? No, el burofax era hacerlo oficial de alguna manera, porque yo durante todo el año le venía diciendo al presidente que me quería ir, que había llegado el momento en el que me parecía que tenía que buscar nuevas ilusiones, un nuevo rumbo en mi carrera y que me quería ir y él todo el tiempo diciéndome bueno, eso lo haremos, que no, que esto, que lo otro y bueno, era como que siempre lo mismo era por decirlo de alguna manera que no me daban bola lo que le estaba diciendo entonces mandar el burofax era de alguna manera comunicarle y hacerle oficial al club que yo no iba a seguir en el club que había quedado libre y que la opción del año que tenía opcional no la iba a usar y que me iba a ir no era para ir en contra del club ni mucho menos ni hacer líos simplemente era una manera de poderlo hacerlo oficial y que sepa el club que mi decisión estaba tomada. Bueno, porque probablemente crees que si no hubieras enviado el burofax todo se hubiera dado por olvidado y nadie te hubiera escuchado. Claro, si yo no mando el burofax es que como que no pasa nada y como que me queda el año opcional que tenía y seguía el año lo que ellos dicen que que yo no lo dije antes del 10 de junio pero repito el 10 de junio estábamos en mitad de todas las competiciones todavía y no era el momento aparte el presidente siempre me dijo que cuando termine la temporada vos decís si te va o no nunca puso fecha y bueno simplemente era hacerle oficial al club que no seguía pero no para para entrar en una pelea que no tenía ninguna intención yo de pelearme con el club. Leo, pues nada un auténtico placer que muchas gracias por todo por habernos atendido tan maravillamente bien y que la gente se preguntaba en casa ¿por qué no habla Leo? ¿por qué no habla Leo? Bueno, pues te has roto tu silencio has hablado hemos respetado un poquito las distancias sociales para que nadie diga nada pero déjame que me dé lujo gracias gracias por tu ver de verdad muchas gracias gracias gracias